Tiene la palabra para cerrar el debate el diputado José Luis Pirela y puede utilizar la tribuna de oradores. Señor Presidente, colegas diputados, la descalificación en un debate como este es una forma de crear una cortina de humo que busque encubrir la verdad. El narcotráfico es una amenaza para la generación presente y futura de Venezuela. Aquí se está discutiendo algo muy delicado para salir con un conjunto de improperios y de groserías o de tratar de llevarnos al tema de Colombia. El tema de Colombia que lo resuelvan los colombianos, pero aquí hay una seria amenaza donde los entornos de poder se han vinculado a la actividad del narcotráfico. En el caso Campo Flores y Flores de Freitas hay un conjunto de datos importantes que surgieron en el propio juicio y durante ellos. Está el caso de un tío de ellos llamado Vladimir Flores quien fue el contacto con un sujeto apodado el sentado para coordinar la reunión que se produjo fuera del país. Ese señor es funcionario del 6CPC, inspector general del 6CPC y hermano de la diputada Silvia Flores. Aquí está un señor llamado Abdul Razak Yanés alias El Gordo que fue el enlace entre los muchachos que no son tan muchachos, tienen 29 y 30 años, ¿no? No fueron unos muchachitos de kinder y a este sujeto lo asesinaron en Charayave. El señor Wilmer Ruperti recibió un contrato de 138 millones de dólares a través de la empresa petrolera en septiembre del año pasado y luego sale a pagar la pequeña bicoca de 20 millones de dólares para hacer un favor. Es decir, un empresario que contrata con el Estado se pone al servicio del pago de unos honorarios por la comisión de un delito. ¿Es que acaso eso se puede romper con un grito de descalificación y de insulto a quienes solo estamos pidiendo una investigación sobre un delito internacional que compromete a gente del entorno presidencial? Señor Presidente Nicolás Maduro, yo debo decir con mucha sinceridad que no creo que usted sea narcotraficante, pero es una irresponsabilidad de su parte haber guardado silencio frente a un hecho que compromete a personas de su entorno familiar. usted le debe al país una explicación y al mundo de por qué guardó silencio frente al hecho de la detención que no se produjo ayer sino que se produjo el 10 de noviembre del 2015 en Honduras y que algunos han dicho que no hay datos sobre el avión, yo los voy a dar. El avión es propiedad del señor Marcos Tulio Uzcategui Contreras, cédula de identidad 5.543.268, propietario de un Jexit Tession 500, serial 500-0215, siglas LLEVE 2030, donde viajaron para Haití los sobrinos de la diputada Cilia Flores, donde fueron capturados bajo la operación de transportar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Yo le hago otra pregunta al presidente Maduro desde esta honorable tribuna, es que usted no se entera de lo que pasa en su entorno familiar, cómo se esconden las calles de Caracas a un Ferrari que conducía a uno de los jóvenes hoy presos en los Estados Unidos, cómo se esconde la vida ostentosa de quienes transportaban y viajaban frecuentemente al exterior, cómo utilizaron la rampa presidencial, donde caben 800 kilos de cocaína en 50 maletas, es que acaso alguien puede pensar que una operación de 800 kilos de cocaína la pueden montar dos muchachos, no, se trata de una organización apoyada desde algunas estructuras del poder y aquí hay una relación de muchos casos del entorno del poder, está el caso del señor Uzcategui Flores Contreras, perdón, que ya mencioné, el piloto del avión, el teniente coronel Pedro Miguel Rodríguez González y el copiloto el militar Pablo Urbano Pérez, que hacen unos militares activos trasladando a otro país a tu sobrino, a tu hijo y tú no sabes en qué andan, cometieron algunos voceros oficialistas la ligereza de inmediatamente salir a decir no que se investigue, sino que se trata de un secuestro a los muchachitos, pero resulta que hay 14 o 15 casos que envuelven, además de este, del llamado, de los llamados narcosobrinos, que envuelven estructuras de poder. Una comisión antidrogas de la Guardia Nacional detuvo a Richard José Camacaro Jaime, solicitado por dos tribunales de Caracas por el delito de tráfico internacional de drogas, detenido en el aeropuerto acompañado de Miriam Morandi, magistrada de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia y de Tibisay Pacheco, asistente de la abogada, otro secuestro y otro hecho aislado. Miles de millones de dólares lavaron en la banca de Andorra, creo que alguien lo mencionó, Tulio Hernández con antecedentes por tráfico de heroína y Gabriel Ignacio Gil Llanes, quien estuvo preso por intento de robo de aeronaves. Otro hecho aislado, otro caso de secuestro. En el Wall Street unos fiscales norteamericanos hablan de una investigación en contra del diputado Diosdado Cabello que no viene a trabajar nunca, pero que tengo que preguntarle desde aquí, a él no le preocupa que lo señalen como narcotraficante y no le dice una sola palabra al país sobre esta investigación, otro hecho aislado. El nexo el nexo de El Aysami y de Hezbollah, el FBI puso en lista de terroristas buscados a Gassi Nazar Aldine, un libanés vinculado con Hezbollah que mencionó su relación con Tarek Ela y Zami, otro hecho aislado. Leansi Salazar, jefe de seguridad de Diosdado Cabello, en diciembre del 2014 señaló en la Fiscalía Federal estadounidense al presidente de la Asamblea Nacional de esa época como jefe del cartel de los soles, es decir, mucho ruido con carteles de soles. Yo pregunto cómo se sienten los funcionarios honestos de las Fuerzas Armadas frente a este tipo de señalamientos. A ustedes, mis queridos amigos de las Fuerzas Armadas, tenemos que decirles desde esta tribuna que tenemos la convicción de que hay muchos oficiales de las Fuerzas Armadas metidos en el narcotráfico, pero también sabemos que hay oficiales honestos que repudian esta acción, pues amárrense los pantalones y salgan a defender a la Venezuela decente que le reclama que actúen y que no sean indiferentes frente a esta sinvergüenzura de malhechores. El señor el señor Carvajal por aquí andaba en la lista de Clinton otra calumnia y otro hecho aislado. El juez Benny Palmieri fue capturado en el aeropuerto internacional de Miami. Su detención obedeció a su relación con el exdirector de la Interpol de Venezuela, Rodolfo Mactud, quien facilitó el tráfico de cocaína colombiana proveniente del cartel de Cali. Otro hecho aislado. Fue detenido en México el hijo de la gobernadora de Monagas, qué casualidad, Yelixa Santaella. El sujeto se llama Arnoldo Rodríguez Santaella. Otra acción antinarcóticos contra el pobre muchacho. Las 31 maletas de Air France, las autoridades francesas incautaron 31 maletas cargadas de 1.382 kilos de cocaína valorados en 270 millones de dólares que fueron transportadas hasta París desde Caracas. la policía antidrogas de la Guardia Nacional detuvieron, detuvo como implicados al teniente coronel Ernesto Mora Carvajal, el teniente Adonai Parra Sánchez, el teniente José González Ruiz y 5 sargentos. Mora Carvajal, por cierto, familia del diputado Carvajal. Otro hecho aislado. El caso Aponte Aponte que menciona varios gobernadores. Otro hecho aislado. El caso Maclet que terminó siendo narco pero no embustero porque lo que dijo se ha cumplido en estos tiempos y habla de 2 millones de dólares a dirigentes del partido de gobierno. Menciona 40 generales coroneles y mayores y una cuota mensual. Otro hecho aislado. En fin si sigo leyendo ah bueno el último caso aquí hay uno último lo voy a saltar los otros el señor Esaú Alejandro Alba Morales fiscal décimo del Ministerio Público con competencia en drogas Zamuro cuidando carne en el estado Yaracuy y no digo vampiro porque se molestan algunos sobrino de Luisa Estela Morales expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia con 8 kilos de cocaína y 25 mil dólares. Señores estamos en presencia de la construcción de una sociedad de cómplices desde entornos del poder. Ahora vale la pena preguntarse qué va a hacer el gobierno frente a esto va a seguir creyendo que puede ser como el gato que esconde la porquería va a seguir creyendo que con ridiculeces de aullidos de lobos virtuales puede esconder la verdad o se va a poner en una actitud seria para que concertemos una investigación que de verdad pueda fulminar la influencia del narcotráfico en Venezuela. Ustedes si están de acuerdo demuéstrenlo en el plano de los hechos no viniendo a ensuciar esta tribuna con descalificaciones y señalamientos que no tienen lugar. aquí de lo que se trata es de entender que los hijos de todos nosotros y los hijos de todo el país porque este no es un problema de colores están en peligro frente a la amenaza presente y futura del narcotráfico. Nuestros hijos y nuestros nietos están acechados por un peligro bajo el celestinaje de un grupo de poderosos de malhechores de malvivientes de sinvergüenza de delincuentes que han convertido esto en una sociedad de cómplices y culpables tarde o temprano serán despachados esa partida y esa pandilla de malhechores y vuelvo a decirle a las Fuerzas Armadas no es una acusación corporativa pero interpreten el sentimiento de cambio que hay en la Venezuela decente y den un paso al frente en favor del cambio que Venezuela reclama en favor de la emergencia y de la crisis que padecen los venezolanos es todo señor presidente colegas diputados gracias que padecen